Bueno, estudiantes, bienvenidos. Vamos a empezar con la primera temática, que es las principales cuentas contables. Sí, voy a hablar la teoría. Necesito que vaya tomando nota. No lo voy a proyectar esta vez ni ninguna presentación. Voy a ir a hablar porque en el momento en que se me apagó, se me volvió a perder la información. No sé qué le pasa tampoco. Es que le encontraron el daño a la computadora completamente. No sé. Entonces vamos a hablar del manejo de las principales cuentas contables. Vamos a empezar con una definición. Yo no sé por qué algunos estudiantes están con cámara apagada. El manejo de las cuentas contables es acá es una. Vamos a hablar de unas operaciones, unas ecuaciones contables, pero muy básicas, muy, muy fáciles. Aquí voy a utilizar un documento de Word y voy explicando la ecuación contable. Y usted va tomando nota al respecto. Ahora, el concepto general de las principales cuentas contables es el nombre que se utiliza. Es un nombre que se utiliza para agrupar los bienes o valores correspondientes a derechos u obligaciones de una empresa. A esto se refiere las principales cuentas contables, el nombre que se le da a los bienes y valores que tiene la empresa. A sus derechos u obligaciones que debe cumplir la empresa con leyes tributarias, pagos del SRI, declaraciones, manejar facturas. Entonces a esto se refiere las cuentas contables. Ahora, la ecuación contable, nosotros aquí está relacionado en esta ecuación contable lo que es los activos, lo que es los pasivos y lo que es el patrimonio. En la ecuación contable es un concepto muy fundamental que está relacionado con el activo, pasivo y patrimonio. Lo que le acabo de decir hace un momento, si tiene relación con el activo, pasivo y patrimonio. En un emprendimiento es muy importante señalar esta ecuación contable. Ya, porque le ayuda a visualizar todos los aspectos económicos en los cuales está relacionado la empresa. ¿Sí? Entonces, la ecuación. Esta ecuación responde a un principio de la partida doble. Sí, ya sabemos las partidas dobles, ¿no? Es una T en la cual consta con el debe y el adole. Si recuerda usted, el parcial anterior ya vimos este. Y se formula en base de los activos. Los activos son los bienes de una empresa. Los bienes que tiene una empresa. Están financiados por el capital de terceros, o sea, deudas o pasivos. Y el capital propio es el patrimonio. ¿Ya? Así tenemos la siguiente ecuación. Voy a conectarme en una página de Word. ¿Ya? La ecuación contable. ¿Ya? Ya le he dicho lo que el concepto de las cuentas contables y en qué consiste la ecuación contable y con qué está relacionado. Está relacionado nuevamente. Le vuelvo a recalcar la ecuación contable con los activos, pasivos y patrimonio. Ahora, vamos a ver las siguientes fórmulas que están relacionadas a esta ecuación contable. La ecuación contable se relaciona con activo, ya es igual. Activo es igual a pasivo, más patrimonio. Primera ecuación contable. Segunda. Para establecer una igualdad, se puede reordenar estos términos de las siguientes formas. ¿Ya? O sea, es para establecer, esta es para establecer una igualdad. Se reordena los términos, sería patrimonio es igual a activo menos pasivo. O también puede ser pasivo igual a activo menos patrimonio. Estas son las ecuaciones contables. Activo es igual a pasivo, más patrimonio. O también puede ser, para establecer una igualdad, entre patrimonio es igual a activo menos pasivo, o pasivo igual a activo menos patrimonio. ¿Sí? Esta igualdad varía durante algún ejercicio económico que está realizando la empresa. ¿Ya? Debido a las transacciones que las mismas realizan. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo. Le voy a poner, ya. Voy a poner una tablita. Por ejemplo, aquí, vamos a hacer un ejemplo que tres personas constituyen un emprendimiento con los siguientes aportes individuales. Vamos a poner, aquí van a ir los socios que van a aportar en esta empresa. Aquí va a ir la descripción del aporte. Descripción del aporte. Y aquí va a ir valor del aporte. Valor del aporte. ¿Ya? En socios, vamos a poner al socio uno. Aquí vamos al socio dos. Y aquí vamos al socio tres. Descripción del aporte que va a aportar estos socios en la empresa para poder realizar estas ecuaciones contables. Es equipo de oficina. Equipo de oficina. Efectivo, el siguiente socio va a dar en efectivo, va a aportar en efectivo. Y el segundo también va a aportarlo en efectivo. Sí, el valor del aporte en el primer socio va a ser de 200 dólares. En equipos de oficina, él va a gastar 200. En efectivo, el segundo socio va a aportar 500. Y el tercer socio va a aportar en efectivo 700. ¿Ya? Entonces, el total. ¿Cuál sería el total? El total de este aporte, ¿cuánto sería? ¿Cuánto suma todo esto? Sumen, por favor. 14,000. ¿Ya? ¿14,000? Sumen bien. 1,400. 1,400. 1,400 dólares. ¿Ya? Estos son los datos que tres personas, tres socios van a aportar a una empresa. Muy individualmente cada uno, ¿no? El uno va a aportar con equipos de oficina. O sea, va a comprar equipos de oficina. De pronto compra una impresora, un teléfono nuevo, qué sé yo. Ya, algo que no cueste muy caro porque él solo va a invertir en equipos de oficina, lo que es 200 dólares. O solo compra una impresora en 200, un equipo de oficina. El socio dos va a dar en efectivo, les va a aportar 500 dólares. Y el socio tres va a aportar 700 dólares. Total, sumado de estas tres personas, de estas tres personas que aportan económicamente, suma 1,400 dólares. ¿Sí? Ahora, ¿cómo empleamos esto para la ecuación contable? En este caso, los valores en efectivo aportados por los socios, el socio dos y el socio tres, de este emprendimiento, se registra por una parte en caja, ya, pasando a formar parte de un activo. Y, por otra parte, como patrimonio, ya que el emprendimiento adeuda 1,400 a sus socios. O sea, que la empresa le está adeudando a estos tres socios 1,400 dólares. ¿Sí? Esto sería un patrimonio. El equipo de oficina también es parte de los activos de una empresa, señores. Como veremos a continuación, le voy a detallar esta ecuación. ¿Sí? Y, entonces, activo es igual a pasivo, activo es igual a pasivo más patrimonio. Ya, porque aquí ya estamos hablando de activos, ¿sí? Todo lo que, todo lo que, en este caso, estos valores que están aportados en efectivo por los socios en este emprendimiento, se forma parte de una caja, por lo tanto, forma parte de un activo. ¿Sí? Y la otra parte es el patrimonio. O sea, es la deuda de 1,400 es el patrimonio, lo que está adeudando la empresa con determinados socios. Los equipos de oficina también forman parte de los activos de esta empresa. Entonces, activo es igual a pasivo más patrimonio. ¿Cuánto es el activo? ¿Cuánto es el activo? Aquí estamos visualizando activos y patrimonio. Activo es lo que se adeuda a los socios y patrimonio. Ah, perdón. Activo es lo que se registra en caja de estos préstamos que hicieron, aportaron estas tres personas. Y patrimonio es lo que está adeudando la empresa a estas tres personas. Entonces, el activo sería ¿cuánto? ¿Será 200, 500, 700 o 1,400 el activo? ¿500 y 700? ¿Perdón? ¿500 y 700? Lo escuché. El activo, señores, es 1,400. Es lo que está registrado en caja del aporte de los socios. ¿Sí? Es igual a pasivo, dice. Pasivo no hay nada. Porque aquí solo estamos reflejándonos entre activo y patrimonio. Pasivo no hay nada. Entonces, es cero. Más, ¿cuánto será el patrimonio? 1,400, sí, bueno. 1,400, porque es lo que adeuda. En el activo, estos 1,400 se convierten en una caja que recibe, digamosle así, en una caja, porque entiendan, una caja chica, lo que recibe esta empresa de la aportación del préstamo en efectivo o en equipos, en recursos para la oficina de estas tres personas, tres socios. Y el pasivo es lo que adeuda y sigue adeudando los 1,400. ¿Ya? Entonces, esto sería 1,400 es igual a cero, a 1,400 mismo. Entonces, aquí, 1,400 es igual a 1,400. Y es lo que está adeudando la empresa, porque de pasivos no hay nada, no hay ninguna cantidad, no estamos hablando nada de pasivos. No entra aquí esta ecuación con los pasivos, no hay un dato para poder relacionar esta ecuación con los pasivos. Entonces, el activo es este aporte de los socios que ayudan para mejorar el estado financiero de la empresa, ¿sí? Pero es prestado, es una caja que ellos recibieron. Y el patrimonio es lo que está adeudando a estas tres personas, ¿sí? Pasivo no hay nada todavía. Entonces, se le coloca cero cuando no hay ese dato en esta ecuación contable. Sí, entonces, 1,400 es igual a 1,400 en total lo que se está debiendo. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta? De estas ecuaciones, hemos hablado de lo que es el concepto de cuentas contables, la ecuación contable, cuáles son los que están relacionados aquí en la ecuación contable. Hemos hablado un poco de las fórmulas de la ecuación contable que están aquí. Y con un ejemplo de tres personas que aportan a la empresa a la cual ellos prestan sus servicios. Y hemos elegido el activo igual a pasivo más patrimonio y hemos analizado con estos datos que está aquí. Esto debía haber tomado nota, por favor, para que me su información. ¿Sí? Aquí nos falta hablar de otras fórmulas con estos mismos datos y otros que les voy a proporcionar en lo que es pasivo. Aquí sí entra pasivo y un dato numérico sobre lo pasivo. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta aquí? Esa otra parte nos falta. Por favor, le vamos a dar la otra clase. ¿No? Bueno, estudiantes, gracias por haberme acompañado.